Buenas chicos Espérate Que eso no ha sido un saludo Buenas mis reyes, ¿qué tal? Mira, estoy haciendo pizza La he hecho aquí en la panificadora Que se puede hacer masa de pizza también Y voy a estirarla Y os voy a enseñar un poquito como hago yo una pizza, ¿vale? Esta sale un poquito gordita Se podría cortar por la mitad Y la podríamos hacer un poco más fina Hay dos maneras Esta es de 400 gramos de harina Gracias por ver el video Bueno, pues este es el resultado ¡Voilá! Le he puesto jamón, como habéis visto Pimiento rojo, pimiento verde Y le he puesto un poco de queso curado Así por encima ralladito también O sea, no de bolsa Si no lo he comprado Y se lo ralladito por encima así Que es un poco más fuerte Un poco más de saborcito Le iba a poner cherries también Pero ya he pensado que iba a ser pasarse Digo, ya está bien por esta vez Así que nada Voy a meter al horno y a comer Mirad lo que me ha pasado El trípode que usaba chiquitín El trípode que usaba chiquitín Va chiquitín Entonces chiquitín tiene menos que vamos Se ha roto Y como que con dos patas no se sujeta, ¿sabes? Mirad, tío Pero diréis Que basta Yo no he hecho nada Os lo juro O sea que me parece un poco caca Esto tiene un año Además justo un año Porque me lo regalaron por reyes Del año pasado De verdad Que coraje Es el hecho que todo el mundo está haciendo lo mismo que tú y yo Comprar los regalos hoy, ¿por qué? Porque sí Que... Aquí estoy con Joaquín ¡Guau! Vamos para el otro lado Que hay extensión No tenemos que comernos todo Vamos a por regalitos Hemos aprovechado, hemos dejado al niño con Miriam Mentira Paula quiere ver su cámara Esa es lo que vamos Diga lo que diga Estoy como decidida, creo A la cámara La que os dije ¿Queréis verla? ¿Queréis verla? Vamos a verla, ¿no? A lo mejor aquí es carísima Su hermana tiene un 10% Y yo quiero usarla En algunos productos hay un 30% ¿Un 30%? Si tú un 30% estarías bien ¿En qué producto? Un 10% la verdad es que es el precio que sale en cualquier lado Ostras, yo quiero verlo Yo quiero verlo Y bueno, luego vamos a aprovechar para comprar otras cositas Aquí está Chiquitina Bueno, chiquitina Es chiquitina, eh Esta también Que es una Panasonic Lumix Que está a 100€ más barata Aquí hay una compatibilidad Una con la otra, precisamente ¿Sí? A ver Mayor brazo de rafas A ver mejor tipo de visión Vale Ahora lo que tienes que mirar es alguna comparativa en Youtube Para ver yo la imagen Y ver que tenga estabilidad Y todas estas cosas Joaquín soñaría con esta tele Apúntatela para dentro de unos años Ya me la apuntamos ahora Pasado ¿Qué tazas más bonitas, tío? Y solo son 3€ Son 2,95€ Le estoy diciendo a Joaquín que quiero unas Ah, pues cógelas A mí que me cuentas Yo tengo una de cada Si quieres Son súper monas Yo quiero una Una pa' ti Una pa' mí Y otra pa' el niño ¿Sí? 3 Por eso tienes que coger 3 Pero el niño no compra esto Es una taza, por Dios Jou, 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 jou Pues una de cada, ¿no? A ver Una de esas Ahí está el modelo Pues ya está Coge una de cada, anda Nada, tengo dos del dueño Sí Y ya que el niño elija la suya Hemos estado mirando lo de la cámara Nos la han sacado y todo Al final han dicho que Que bueno Que al final para vlogs Y eso es mejor la G7 Y estábamos ahí que decíamos Lo compramos, no lo compramos Y nos la han reservado Pero no nos hemos decidido todavía Que le estoy diciendo a Joaquín Que las tazas Las vamos a usar solo en temporada de Navidad El 1 de Diciembre la vamos a sacar Y el resto del año se guardan El 1 de Diciembre la sacamos Y el 1 de Diciembre del año siguiente Seguirán en el mismo sitio No, ya veréis que no Que la voy a guardar Va a ser una de nuestras tradiciones Anda, que tenemos que tener algo Que es que no tenemos nada De tradiciones ¿Vale? Vale A ver si duran Cosas que solo se encuentran en el hipercol Aquí encontramos el colacao gigante también Brinkles gigantes Madre mía Esto serviría Para comprártelo a ti Como yo siempre me la cago Pues mira, yo me la cago la mitad Y te dejo la otra mitad Ah, son altavoces ¿Cómo? Son altavoces Tienen aquí un corte Para meter el móvil Y tienen aquí En algún lado ponía Pega aquí las tapas Mira aquí Ve las instrucciones Las tapas las pones abajo Para que hagan de soporte Y te las pones así Con el altavoce Ya inventan de todo tío O sea, te lo pones así con el altavoce Y ya, pues si quieres mejorar Lo pones esto bonito Ah, pero no la tontería Para poner el altavoce ahí No, para poner el móvil aquí Ah, y suena como altavoce Claro, para hacer así Vale, vale, vale Con el sonido para abajo Evidentemente Vale, vale Estamos esperando en el garaje De aquí del corte inglés Por si viene ahora La hermana de Joaquín Se viene con el niño Ya no lo trae Y así ella puede mirar una cosa Que quería mirar unos zapatos Y yo Nosotros hemos estado en el En el supermercado De aquí, del Ipeco Me he comprado este smoothie Que la verdad es que está súper rico Lo recomiendo, eh Tiene Manzana, mango, plátano, naranja Maracuyá, melocotón y limón Está súper bueno Y... Y nada, al final hemos sacado Bueno Hemos comprado un regalo El resto han sido chorradas Qué chorradas que nos vamos a encontrar Tío Es que no se puede ir a comprar De verdad Al final acaba uno comprando Lo que le da la gana Por cierto, el smoothie Es de la huerta de Don Simón Que no os digo de qué, ¿sabes? Me quedo tan a gusto Es de la huerta de Don Simón Al final la cámara No la vamos a coger Porque dice Joaquín Que la va a coger por internet Por una página europea Es que a mí lo que me preocupaba De internet Es que muchas vienen de China Y al venir de allí No cubre la garantía europea Porque tiene garantía europea Ya sería garantía de allí Entonces habría que enviarlo para allá Y yo paso Entonces yo prefería que fuera de Europa Me ha dicho Joaquín eso Que ha encontrado una página europea Donde... Viene de Inglaterra Ah, ya, ahora que está enfocando Acabamos de llegar a casa Y he cogido a Arturo en brazos Que ya pesa un quintal Y ahora está aquí en su cuarto A ver si se ve Que no se ve nada Así no un poco Espérate Que con esto no se despierta Y cuando está así Es que, mirad Está frito, frito Y claro Ahora toca desvestirlo Ponerle pijama Y estos señores Los que seáis padres Sabéis que esto es un rollo Y más cuando se van haciendo más mayores Porque cuando son pequeños Son manejables Pero cuando son mayores Cuesta horrores Y encima se medio despiertan al final Empiezan a llorar y quejan A ver, allá voy Bueno chicos Que ya es al día siguiente Sabes Es que No he dicho nada No me despedí Lo siento Volvimos a casa Nos tomamos una fondue De queso que había comprado Joaquín Y ya ves que prácticamente Me quedé dormida Eso Que nada Ahora empieza el nuevo vlog O sea Estoy terminando aquí Y ahora voy a empezar el siguiente Que me parece Está bien Adiós Y ya ves Gracias.